Comprometida con el bienestar de su colectivo, la gran familia de Huracán participó en la Jornada Nacional de Vacunación. Siempre hemos hablado de la importancia de la información y si manejamos la información hemos de ponerla en práctica. Y si aprendemos de que hay un servicio del sistema de salud que garantiza las vacunaciones, hemos de aprovechar de ellas para estar más saludables. Como sabemos, la pandemia está afectando al mundo, entonces tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar la infección por este virus. Todos los miembros de esta comunidad universitaria intercultural acudieron responsablemente a los puestos de salud para ser vacunados contra la influenza y el neumococo en el caso de las personas mayores de 60 años. Nosotros tratamos como universidad involucrada personal, docentes, administrativos, aire y estudiantes. La mayoría se están poniendo en la vacuna, están atentos con estas jornadas de vacunación y nos han permitido ir en casa a casa y en las universidades a lograr nuestras metas. Para Huracán, tanto en su oficina de enlace como en sus recintos y extensiones, es prioritaria la salud de cada persona. Siempre hacemos las jornadas médicas institucionales hasta consultas externas, realización de par, los ultrasonidos, todo eso, ¿verdad? Aprovechando las oportunidades que ellos nos brindan para que nuestros colaboradores desde la universidad, desde aquí, ellos puedan aprovechar esos servicios. Son espacios que a través de la comunidad universitaria se nos está brindando, tanto a los estudiantes, a los trabajadores de esta universidad. Nos están poniendo a ver neumococo, vacunas para la influenza. Esta es una jornada que viene a beneficiarnos a todos. La colaboración entre Huracán y el MinSA es fundamental para prevenir enfermedades y contribuir al desarrollo social, promoviendo la seguridad ciudadana. A diario estamos dispuestos a muchas enfermedades respiratorias y para mí es un privilegio como becada interna poder adquirir esta vacuna contra la influenza. La universidad se preocupa para que a través de convenios con el Ministerio de Salud, ellos nos puedan venir a nuestro propio centro de trabajo a facilitar esa vacuna y así pues estar sano, fuerte. Es muy importante esto ya que a través de ella desarrollamos destrezas y habilidades, colaboramos al MinSA de nuestro municipio. La gran familia de Huracán siempre es parte de la solución, responde a los problemas de manera integral en función de la realidad multietnica de la Costa Caribe de Nicaragua. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.